¿Y ahora tienes que tomar un descanso para hablar o no? Tengo que dormir bien, si no duerme como mínimo unas tres horas. Es muy obvia la dificultad para poder hablar. Cuando yo empecé esta rutina de entrevistas, fue muy difícil porque es hablar constantemente. Yo no estaba acostumbrado a platicar tanto. Me gusta mucho hablar, pero en un principio era muy difícil. Con la práctica y con mi contenido, para mí esto es más una terapia. He podido desarrollar la tolerancia a poder platicar ya lapsos. Incluso ya puedo cantarla un poco. No bien, no de la manera como antes lo hacía, pero ya puedo hacer. ¿Cuándo empezaste a decir tus primeras palabras? Siempre pude hablar. Bueno, siempre pude producir sonidos. Pero estuve intubado. Bueno, yo me lastimé. Cuando salgo, reacciono del coma, me encontraba intubado. Yo despierto de mi coma y tengo un tubo aquí en la boca. Me desespero y me agito. Esto me dañó la troca, la laringe y la faringe. Todo lo que es el organismo que se encarga de poder hablar. Se dañó músculos, puertas vocales, se salen inflamadas. Y el proceso de corporación de mi, no sé, garganta fue muy largo, unos meses. Entonces, yo trataba de hablar, pero aparte de la fascia y de mi plegia, me era casi imposible hacerlo. Era más bien gruñidos lo que yo hacía. Y mucha era comunicación corporal. De decir, quiero un vaso de agua. Tengo hambre. Quiero tomar agua. O quiero el baño apuntar a que necesito algo. Como yo creo que sería a los seis meses de regresar a casa. Es cuando ya empiezo a hablar mejor. Es cuando también, digamos que mi mente se empieza a aclarar. No al cien, pero empiezo a ser más receptivo a mi entorno. Empiezo a tomar mi condición ya como una realidad. No la aceptaba. Pero ya decía, bueno, es una realidad que está en esta condición. No quiero estar así, pero pues ya estaré así. Ah. Ok. Tal vez como un año y medio en reaccionar al tiempo que siento. Y, eh, pues bueno. Más o menos, eh, tal vez como un año en poder hablar de manera comprensible. Busqué algunos ejercicios para hacer. Por ejemplo, con un vaso, un termo, con un centímetro de agua, empieza a soplar con el popote. Es muy difícil con el tiempo. Pero ayuda mucho a que los músculos de la boca y la garganta hagan esfuerzo. Conforme se va volviendo más sencillo, le vas aumentando a dos centímetros de agua. Empieza a soplar, empieza a hablar con el popote. Ah. Sí, pero se puede lograr sin prueba. Ok. No, no sabía esta técnica. ¿Hace cuántos años que empezaste a hacer las entrevistas? ¿Qué has empezado? Yo empecé este año, bueno, no, no. Eh, hace un año empecé con mi página. Y, eh, fue a raíz de una entrevista con una amiga. Ella, eh, toca el tema de, es asesora de seguros. Se enfoca mucho en el área financiera. En un podcast. Uh-huh. Eh, más a la propuesta, conociendo mi, mi caso. Uh-huh. Ella sabe que tengo, que yo la cobertura la tenía por un seguro médico. Uh-huh. Me invita. Y en la entrevista, pues, eh, fluye de manera muy, muy dinámica. Muy cómoda, pues, es mi amiga. Desde antes, directo, desde la preparatoria, bachillerato, me junto con ella. Y, este, está aquí al lado mi novia. Ah, sí. Y, este, eh, tengo una entrevista con ella. Y me doy cuenta que la información, o lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, es información que le puede servir a mucha gente. Sí. Uh-huh. Aparte, eh, que yo ya estaba empezando con el proyecto de la página que manejo, por una rutina de terapia psicológica. Mi psicóloga me recomienda, eh, empezar a proyectar todo lo que yo siento para que otras personas que tengan los mismos, eh, situaciones, condiciones, se vean, eh, reflejadas en esto. Uh-huh. Entonces, empiezo a, la recomendación fue un canal de YouTube, manejar videos. Pero, como te menciono, yo no tenía buena adicción. Y, empecé mejor a escribir lo que sentía con una fotografía. Ah, ok. Ponía una fotografía mía y toda mi, mi reflexión. Uh-huh. Así fue como empezó mi rutina de la página. A raíz de esto, eh, me fui haciendo de un número, bueno, la página se fue haciendo de un número de seguidores. Se me ocurrió poner mi historia en grupos de Facebook donde manejan podcast. Hubo gente que vio la entrevista. Uh-huh. Y le gustó la manera en la que, en la que hablo, en la que comparto mi información. Y a raíz de eso, empecé con un periodo de, como sería, unos cuatro meses. En los que tuve, ah, algunas, algunas tantas entrevistas. ¿Algunas qué? Tuve como unas, ay, es que no recuerdo ya cuántas van. La verdad sí. Ah, sí. Bueno, no son cien, pero tampoco son cincuenta. Sí he dado más de cincuenta entrevistas. Para canales cortos, pequeños, o que van empezando. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar con nosotros. Incluso aquí en Monterrey, en mi ciudad. Sí. Tuve la oportunidad de que una televisora me hiciera un reportaje. Ah. El cual estuvo, no fue tan viral como me hubiera gustado, pero estuvo muy bien hecho. Ajá. Estuvo muy bonito en la manera en la que lo editaron. Y a raíz de esto han salido nuevos proyectos que están ahí todavía detenidos. Pero que están en pie con las personas que hicieron el reportaje. Ah, bien. ¿Tuviste un reportaje en la tele o varios? Eh, llevo uno para televisión y una campaña. He estado en una campaña de un medicamento llamado Simplex de aquí en México. Son medicamentos naturistas para combatir la ansiedad y el estrés. Ellos tienen una historia y se me invitó. Ese video todavía está en mi página colgado para la gente que quiera verlo. Igual también muchas de las entrevistas que me han hecho. He manejado entrevistas desde el punto de vista filosófico, comedia. Tuvo una entrevista de comedia muy divertida. Ah, ¿sí? Sí, estuvo muy padre. Ah. La manera en la que se toca el, eh, la situación, lo que es mi, mi caso. Y la manera en la que los, los hosts del podcast trabajan. Me gustó mucho. Hicimos muy buena mancuerna y salió muy padre la entrevista. Ajá. Eh, digo, no de mérito ninguna de las entrevistas que tenía. Pero creo que fue la en la que me sentí un poquito más, este, más, más yo. Porque pude meter un poquito más en mi personalidad. Ajá. Ok. Sí. Sí, filtro. Mira, no había un filtro. Por ejemplo, trato de respetar mucho el trabajo de cada persona. Tú con tu canal, pues bueno, tienes un cierto estilo. Por ejemplo, por eso te pedí en un principio que me compartieras tu trabajo. Para yo, vos, que soy la persona invitada, eh, a moldarme al estilo de, de, de cómo tú manejas tu, tu, tu canal. Sí. Yo hice esto, pero en esta ocasión, este canal no lo conocía. Sí. Entonces, básicamente entré sin saber a lo que iba. Ah. Y al menos estar platicando con ellas, fui descubriendo cómo manejan y me sentí sin filtro para hablar. Pues digo, trato de respetar mucho el trabajo de cada persona. Ok. Gracias. ¿Qué querrás hacer luego? Ah. ¿Quieres, ah? ¿Quieres ser presentador en la tele o...? Ahorita me encuentro más enfocado en ser motivador y escritor. De hecho, yo no quería darme el, el título de escritor porque en sí no he publicado nada de manera profesional. Ok. Estoy ahorita con mi primer libro, mi primer libro que hice todo el aprendizaje que he tenido este año. Estoy en fase de edición. Ajá. Eh, ya está escrito, solamente estoy acudando. Tengo otro proyecto que es el libro de lo que me pasó mi testimonio más extenso. Sí. Y tengo varios proyectos en mente que todavía no los aterrizo, pero los tengo pensados. Sí. Ok. Me gusta mucho el compartir todo lo que he aprendido en este proceso. Que, bueno, eh, es tardado. Se va a tardar, sí. Se va a tardar lo que debe tardarse, pero vas a llegar hasta donde tú quieras. Entonces, eh, platicando, entonces, con esta persona que fue la que me hizo una entrevista, dijo, es que tú ya eres un escritor. Tú ya publicas en tu página. Tú tómalo como un escritor. Eres escritor. Y ya quien te lo diga un reportero que tiene años de trayectoria. Para mí fue, fue, bueno, fue muy importante que reconocieran mi labor. Este. Y hay mucha gente en la página que me han dicho que lo que tú me compartes me ha ayudado mucho, me ha motivado, me ha alentado a ver que hay vida después de un acto. Tengo la bendición que mi trabajo ha trascendido de no solamente en mi ciudad, sino he tenido la bendición de platicar con gente de Colombia, Ecuador, Perú, España y ahora en Inglaterra. Entonces, pues bueno, todo esto, aunque sé que va a ser lento y que no es con el auge viral que me gustaría, se está dando a conocer y me gusta la manera que sé que estoy compartiendo lo que Dios me ha permitido aprender en ese proceso. Y que esto sea de bendición para otras personas, me gusta, entonces me gustaría mucho dedicarme a dar conferencias, motivar a la gente. Por eso yo tengo un flyer donde dice escritorio motivador, porque yo no lo, yo no me lo atribuí, fueron otras personas que me lo dieron. Y pues bueno, si estas personas ya me ven así, ¿por qué no? Sí. Sí, ¿por qué no probar? Y estoy empezando a tomar cursos y programados en el tema, por ejemplo, me gusta mucho el tema emocional, le doy mucho peso al lado emocional, cosa que lamentablemente mucha gente no hace en el día a día. La cuestión emocional de cada persona es tan importante porque dictamina todo su comportamiento sobre el entorno y es básico para la convivencia social. Digo, la sociedad está compuesta de personas únicas y si una persona es inestable de manera emocional va a afectar todo el entorno. Entonces, estoy empezando a tomar clases para ser profesional en psicología y estoy también tomando algunos cursos para oratoria, para poder hablar al público. Siempre me ha gustado, pero quiero poder ir más en ese lado, tener mayor conocimiento del tema, ser más profesional dentro de ese medio. ¿Qué pasa? La cámara se movió, se movió la mesa y se hizo gusto. Sí, sí, sería genial que hagas eso. Hablar, ser speaker, ¿no? Delante de muchas personas para motivarlas. Sí, sí, hace un año tuve la oportunidad de esta amiga con la que trabajé. Ella me direccionó, o bueno, sí, me alasó con gente de seguros. Y se me pidió hacer una conferencia en línea para contar mi caso y la importancia de un seguro médico. Entonces, tuve la oportunidad de hablar aproximadamente con 70 personas en vivo. Si les dio la práctica, mi testimonio, mi condición, incluso emocional después de los ciclos. Y también, pues bueno, la información en cuestión del lado financiero. Yo, del lado financiero de mi condición, lo que es pagar, terapias, medicamentos, equipo médico, aparatos especiales, todo esto tiene un costo. Y afortunadamente tengo el respaldo de un seguro médico que me ha permitido poder tener, contar con este apoyo. Pero mucha gente no lo tiene. Por eso hay que no le dan un peso a esta situación financiera. Y cuando vienen las dificultades, no tienen cómo conseguir el dinero o eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenían un costado con un servicio médico. Última pregunta. ¿Tienes una frase positiva? Ya que has dicho muchas frases positivas. Pues yo creo que la frase que más me repito es, digo, soy creyente de Dios, muy creyente de Dios, no puedo negar la existencia de Dios o de la intervención de Dios en mi condición. Y mi frase sería, bueno, más bien, es una reflexión. Dios es perfecto, es justo, no es hombre. Él no comete errores. No es egoísta. Es la persona, es la persona, es la, el ser más puro, más correcto, más justo. Si Dios te dio el privilegio. Si esto te dio la bendición de una condición difícil, como es una, un hitus, o sea, un, un, una convulsión, una pérdida, una extranjidad, es una razón que ahorita no lo hacen. O sea, es apelar a que Dios es justo y que no te va a permitir algo que no puedas soportar. Como dicen, Dios aprieta, no, no ahorra. O Dios nunca te va a dar una carga más pesada de lo que puedas dolar. Igualmente es en esto. Dios nunca te va a poner una prueba más difícil de lo que tú puedas soportar. Tengo muchísimas frases que he, este, reflexionado. Me he vuelto muy analítico estos últimos años o muy reflexivo. Y también es, la otra es, que uno llega hasta donde quiere, no hasta donde puede. Yo quiero llegar a correr otra vez. Voy a intentar hacerlo otra vez. Pero estoy consciente que no va a ser de un día a otro. Es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Pude correr hace un año. Tuve mi... Tuve mi... Tuve mi... Tuve mi... Y además había sueñado la noche anterior de que podía correr. y a veces los sueños son premonitorios y crees en el destino si el destino para mí no es algo que tengas que cumplir con una lista de víveres o de súper pero digamos que Dios ya sabe lo que vas a hacer porque ya vio todo el panorama todas las diferentes opciones que tú tienes ya vio cuál decisión tuviste tú como persona como ser independiente con el tu libre albeteo tienes la oportunidad de decidir Dios ya sabe cuál vas a tomar pero aún así el respeto a tu decisión si tú vas a la izquierda o a la derecha él ya sabe cuál escogiste pero sigue dando como que la libertad si tú cambias de parecer él ya sabía también que ibas a cambiar de parecer o que ibas a escoger otra cosa entonces no es un destino como un escrito como tal pero Dios ya conoce tu camino tú vas escribiendo tu vida él ya sabe pero tú no porque tú vives en un plano temporal Dios no Dios creó Dios creó el tiempo entonces creó el tiempo él está fuera de esa de esa categoría de espacio temporal y él sabe lo que vas a hacer yo creo en el destino fijo pero un muy pequeño porcentaje por ejemplo 20 y el resto podemos hacer lo que queremos y para mí mi ictus era previsto y bueno no sé el resto que tú dices en psicología hay una me han explicado que hay una reflexión tú controlas el 90% de lo que pasa en tu día el otro 10% es lo que la sociedad produce no puedes controlar lo que tu esposo o tus hijos hacen pero tú puedes controlar lo que es la reacción que tú tienes porque no puedes ahorita no podías controlar el hecho de que tu niña apareciera en cámara y que tuviera no sé tal vez alguna dificultad que le provocara el llorar eso tú no lo puedes controlar porque son las emociones de ella y tú no puedes influir en su mente de manera directa pero por ejemplo tú puedes controlar el hecho de parar la grabación y atender a tu hija para poder que ella estabilice sus emociones esto es el panorama del 10-90 conectas el 10% de lo que no se puede hacer y el 90% de lo que sí puedes hacer entonces a tu día a día tú puedes decidir el 90% de lo que haces de lo que vas a hacer el otro 10% va a pasar ya son sí eso esto lo aplica mucho en el tema de mi rehabilitación yo no puedo controlar el 10% de mi recuperación pero puedo controlar el 90 yo no puedo controlar el hecho que tenga que necesitar caminar pero puedo controlar el hecho de que me puedo desplazar con un bastón con un andador o una cierre pero me estoy moviendo tengo la manera no puedo controlar la frustración o la tristeza que siento por no hacerlo pero puedo encontrar mis emociones para poder tolerar estos sentimientos gracias pues fue muchas gracias no 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 no